notasocial.com En esta videonota te contaremos cómo solicitar la tarifa social de gas para jubilados. Te invitamos a suscribirte para continuar viendo esta videonota y recibir más información como esta diariamente. Como todos saben, ANSES ofrece la tarifa social de gas para jubilados y pensionados del SIPA, con el cual al acceder pagarán el servicio con descuentos. Si te preguntás cómo es la tarifa social de gas para jubilados, te vamos a contar. Entre la gran cantidad de descuentos que ofrece ANSES a los diferentes beneficiarios, tanto jubilados y pensionados, pueden acceder a varios. Hay uno que se destaca y se trata de la tarifa social para el servicio de gas, que beneficia a los usuarios de gas natural que requieren de abonar menos en la factura. Este es un beneficio cuyo monto depende de la Secretaría de Energía. No es sólo para jubilados y pensionados del SIPA, sino que también pueden acceder todos aquellos que sean trabajadores en relación de dependencia, personas que cobren programas sociales, monotributistas sociales, personas que cobran la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur, titulares del servicio que cuenten con el certificado único de discapacidad, trabajadores monotributistas, empleados del servicio domésticos, personas que cobran la prestación por desempleo y personas que cobran una pensión no contributiva. ¿Cómo acceder a la tarifa social de gas? Para poder acceder a la tarifa social de gas para jubilados, es necesario que el monto que cobre el beneficiario no sea mayor a dos salarios mínimos vitales inmóviles. En el caso de los monotributistas, se considerarán los ingresos brutos sin descuento, dependiendo de lo que explica en la web de ANSES. Otro de los requisitos es no tener ningún vehículo de menor de 10 años de antigüedad, no tener más de un inmueble a su nombre, mantener todos los datos personales registrados debidamente en la base de datos de ANSES y ser el titular del servicio de gas natural. A su vez, se debe aclarar que el descuento solo va a funcionar en el caso de usuarios residenciales. ¿Cómo pedir la tarifa social de gas? Para iniciar con el trámite, solo tienen que acceder a mi ANSES con la clave de la seguridad social en nivel 2 o yendo a una oficina del organismo previsional. La ANSES se va a encargar de recibir las solicitudes y una vez que la Secretaría de Energía lo apruebe, le informará la aceptación o rechazo de la solicitud. Con respecto al monto o descuento de la tarifa social de gas, no tenemos un número específico, ya que por diversos factores puede variar dicho monto. Y en cuanto al resultado de la solicitud, se va a comunicar por medio de mi ANSES a partir del día 20 del mes siguiente o día hábil posterior. En el caso de querer conocer más detalles, requisitos o consultar las preguntas frecuentes, pueden acceder a la web de la tarifa social de gas en la sitio web oficial de ANSES. Si te ha servido esta información, te invitamos a suscribirte. También puedes dejarnos un like en este mismo video. Muchas gracias.